Bueno, estamos con Eduardo Gassi, uno de los que está a cargo del fútbol femenino en el Crucial y Deportivo Argentino, que está a víspera de jugar el torneo oficial de Liga Esperanzino. Bueno Eduardo, ¿novedades sobre esta iniciativa en el argentino del fútbol femenino? Bueno, las novedades son que esto ya se oficializó, hay un gran entusiasmo de parte de toda la Liga, de todos los clubes, ya se oficializó hace términos de 10 días desde AFA, y nosotros tenemos una próxima reunión el día 29, donde ya se va a determinar la fecha de inicio, pero por parte nuestra va a ser la propuesta desde que empiecen los primeros días del próximo mes, ¿no es cierto?, el próximo mes. Próximo mes entonces estaría dando comienzo el torneo. Bueno, una buena iniciativa ahí, el tema de que van a representar el MESB Deportivo Argentino. Sí, exacto, sí, lo representamos. ¿Son las chicas que estaban participando el año pasado en las chapes? Exacto, sí, más, muchas chicas que se han agregado, porque hay un entusiasmo al fútbol femenino, como inclusión es lo que le estaba faltando al fútbol, ¿no es cierto?, están muy contentas todo, o sea que hay muchas chicas ahí, bueno, se han agregado, ya alrededor de 30 tenemos anotadas, y hay más chicas que quieren venir, o sea que, bueno, esa es la idea, digamos. Bueno, este año en la liga empezaremos 10 clubes, el año que viene se van a sumar más clubes, y seguiremos haciendo lo que es reserva e inferiores, o sea que esto va a ser igual próximo año al fútbol masculino, ¿no es cierto? Y de darse todo esto, ¿qué días jugarían las chicas del fin de semana? Claro, se jugarían los días domingo, a partir de las 11 de la mañana, dos partidos por club, dos partidos por cancha. Bueno, y... Según salga el sorteo de la liga, ¿no es cierto?, de esos días gramarán... Claro, sí, sí, y decías 10 clubes, ya... Momentáneamente está confirmado eso, en la próxima reunión del día 29 de este mes, posiblemente, como hay mucho entusiasmo, se pueda agregar algún club más, pero bueno, lo confirmado, confirmado en la última reunión es la misma. Y ahora lo que se está haciendo es entrenar y... Sí, sí, o sea, a ver, las chicas ya venían jugando, bueno, ahora el entrenamiento toma otra forma, porque ya la competición es diferente, ¿no es cierto?, a lo que ellos venían haciendo. Claro, aprender el reglamento... Exacto, porque ellos venían jugando de 7 o de 9 a jugando de 11 con los suplentes, no es lo mismo, ¿no es cierto?, bueno, entonces están haciendo todo ese tema. Hay tiempo, tenemos tiempo, porque las chicas están en forma, bueno, pero estamos ahí diagramando todo a los muchachos como para que las chicas puedan llegar en buena forma. El cuerpo técnico está Ramón Maldonado y el ayudante que es... Yo siempre me olvido porque, viste, le decimos siempre el sobrenombre y nos olvidamos, pero bueno, el tema en que más voy a estar yo va a ser en la coordinación entre la liga y el club y el equipo, digamos, o sea, soy el que estoy armando todo. Más que haciendo de técnico, digamos, esta vuelta dejamos el título de lado, digamos. ¿Y ahora van por un amistoso? Sí, sí, ahora un amistoso que lo habían organizado, te soy sincero con chicas que siempre se cruzan ellos jugando como para ir tomando forma de competencia. Bueno, Eduardo, la verdad, muy buena iniciativa. El fútbol se venía justo, como estaba diciendo, que se oficializó en AFAR, también en el torneo de justo, también aparece la iniciativa acá de Liga Esperancina. Sí, sí, yo creo que una muy buena decisión de la Liga Esperancina, después de varios tiempos que se vino charlando, ¿no es cierto? Bueno, ya ahora oficializado desde AFAR, esto es una realidad. Y bueno, esperamos nada más que el comienzo del torneo, seguir diagramando todo el trabajo y hay un entusiasmo muy grande, o sea, la inclusión de las mujeres en el fútbol es muy importante, más y menos en este momento, ¿no es cierto? Así que las esperamos a todas ya, la invito también de paso, ya que tuviste la amabilidad, bueno, que sigan sumándose, que hay mucho entusiasmo. Bueno, Eduardo, esperamos novedades de todo lo que va a pasar con este torneo y así trabajando y los mejores éxitos en lo que viene. No, no, sí, nosotros vamos por el primer torneo y el primer campeonato, así que todo sigue diagramado de esta manera. Bueno, Eduardo, un abrazo. Gracias, igualmente, y gracias a ustedes por, en realidad, acordarse, no de nosotros, sino de las mujeres, de las chicas, que practican fútbol que hoy por hoy realmente es una entusiasmo muy grande. Gracias. Gracias.